¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, yo mejor oro. Esto hay que orar, hay que orar, hay que cantar. Y de verdad, en serio, papá Dios, este cuento del señor Sandoval, ¿cómo es que se llama él? Su nombre es Sammy Sandoval. Déjeme buscárselo bien. Búscalo, búscalo, búscalo. Mire la cosa, este es el alcalde de allá de Santiago, el nuevo, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Qué ocurre que el señor alcalde... Samit, 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 Samit. Samit Sandoval, ya, Samit Sandoval. Y ahí está la suplente, que es la que está de diputada en la Asamblea Nacional, la señora Fátima. Entonces parece que, bueno, fueron a ver al señor Martinelli, usted sabe, ¿no? Claro. Se encontraron con él. Y esa foto que sale, mi querido Hugo, es con el señor Ricardo Martinelli. ¿Qué pasa? Que al señor Samit Sandoval le llegó a sus oídos, que supuestamente el expresidente había dicho que no quería ningún traidor de esos que había estado con Rómulo. Entonces usted sabe que hay unos chat groups del cambio democrático. Usted está viendo un desfile de Twitter, porque esto fue un desfile, ¿no? Y en el chat pusieron, Sammy, tú tomándote foto, y él dijo que no quería a nadie que estuviera con Rómulo. Y adivine lo que hizo el señor Samit Sandoval luego. ¿Qué hizo? Puso fake news. Él fue el que puso fake news. Yo no terminaba de entender cómo era el asunto. Entonces, mire, jaja, jaja, qué risa esta página. Los tiene locos. O sea, Hugo, si yo me tomo una foto con usted, y yo me tomé la foto con usted, ¿cómo yo después voy a decir fake news? Sí, yo mismo la publiqué. O sea, o sea, serio. ¿Usted me entiende? Ahora sí, mire. Ya está entendiendo todo. Ahora sí. Ya está entendiendo todo. Ah, uh. Esto está terrible. Es tan que si estoy aquí o estoy allá. Es que eso le voy a decir, eso pasa cuando uno está como... Con Dios y el diablo. Eso es como que la gente es infiel, ¿no? Con el esposo, la esposa y la amante. Sí, exacto. De repente la misma foto y que ella no, pero tú la colgaste y... Qué locura. No, sea serio. Sí, se parece a la novela de Telemetro que le mandaron toda la foto a la esposa. ¿Sí? Uy, hasta en la cama estaban. Padre de la gloria. Imagínese, eso fue terrible. Pero bueno, el tema es que luego de esto empezó el revolú en el chat group de CD. Creo que son como tres grupos que tienen. Ahí para que usted... Debe haber más, debe haber más. No, 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 pero de los oficiales. Para que usted sepa, mi querido Hugo, que usted y yo estamos en esos chats a veces. Porque los bochinchis lo mandan ahí al chat group, ¿no? De CD. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted habla mal del señor Rómulo Rux en ese chat, me dice el cuervo de tres ojos, estoy con el segundo bochinche, ¿eh? Gracias. Hugo. Diga. Eliminar a... A Alex. Si Alex habló mal del señor Rómulo en el chat, eliminarlo en el chat group. Oye, ¿es serio? ¿No me quedó un participante? ¿Sea serio? No. Esa es una demostración de la pajarita. Ah, ya, ok. Ahora entendí. Pero es para que usted entienda cómo es la cosa. ¿Sea serio? Usted habló mal de Rómulo. ¿Puedo que lo leo para él? Aquí viene el administrador, que es una mujer, dice, ¿no? Sí. Ella es como yo. Bloquea, elimina. Está bloqueando y elimina. Págate. Pero a mí me asustó porque nada más que quedó uno. Y yo, guau, nada más que quedó. Bueno, si la vaina sigue así, me dice el cuervo de tres ojos, el grupo va a quedar vacío. Usted, ¿a serio? Y ese cuervo ahí viendo cuando elimina. Y él lo ve y él toma los cápsules. Y me los manda y me dicen, ¡Marce! Mira, Marce, la cosa, ¿cómo va? Ay, padre. Ay, Dios mío, que Dios nos guarde el cuervo de tres ojos. Él tiene un... ¿Cómo se llama esto que se pone aquí, Hugo? No, el prendedor del cuervo. Así. Él lo mandó a buscar. Así. De quién es pronto. Es más, el lunes lo traigo para ponérmelo. Venga, venga. Mire, me voy con el bochinchito number three y este es Sazón. Este es rico. Ajá. Bueno, rico sin baile porque no me reputieron música, pero usted sabe que Rubén Bley y Carlos Vive están trabajando juntos. Sí. Usted se imagina esa mezcla. A mí me encanta el vallenato, para que usted sepa, me encanta. Y Carlos Vive tiene una mezcla entre vallenato y pop, ¿no? Más el estilo de Rubén Bley. ¿Usted se imagina eso, Hugo? Imagínese. Estoy tratando. Imagínese. Debe ser un hit. ¡Bravo para Rubén Bley! ¡Aplauso! ¡Aplauso, por favor! Estas son las cosas congruentes de la vida, no las que vemos en la asamblea. Le paso el micrófono, doctor. Oiga, a propósito de la asamblea, arranquemos con esto. Ayer entrevisté al señor Juan Diego Vázquez, ¿no? Al joven. No es un señor, Juan Diego, no, porque es un señor. Él dicta cátedra. Mire parte de lo que le preguntaba y con qué estaba el show. Un tema de su edad, con infantitez, como lo llamó el señor Benicio Robinson. No, yo creo que el trabajo que estamos haciendo aquí en la asamblea, cada diputado a su manera y a su estilo, responde a lo que la ciudadanía pide. En mi caso, yo creo que la ciudadanía pidió transparencia, participación ciudadana, pidió trabajo, en cuanto a cómo tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros en la asamblea, y estamos trabajando en esa dirección. Y ojalá todos los diputados nos pongamos de acuerdo para eso. ¿Cómo califique usted las declaraciones de Robinson? No, yo creo que es su derecho, ¿no? Decir lo que él quiera decir. ¿Ya? Sencillo. I like it, Juan Diego. Eso responde al estilo de Benicio. El mío es sonreír, no hay problema, usted tiene derecho. Y de verdad que yo lo destaco por una razón. Vamos a hacer abstracción del nombre de los dos. Hay ejemplos que no nos hablan bien de la asamblea. Hay otros que sí. Y nosotros quisiéramos que ejemplos como estos, de caballerosidad, de elocuencia, de preparación, de tacto, del buen uso del idioma, no sé, eso se contagiara dentro de la asamblea. ¿Ve? Del contenido realmente, en cuanto a lo que se expone, lo que se dice, de la coherencia, que todo... Estamos orando, Hugo. Sea, sea seria. Estamos orando para que eso se... Te mando a por eso, sea seria. Para que eso se contagie, déjeme soplarle. Sea seria. Lo dejamos hasta ahí, pero de verdad que este joven siempre me sorprende con sus respuestas. Nunca cambies. Y la actitud, y de verdad, ese es nuestro deseo, que no cambie, sino que esa actitud se contagie a otros. Hay esperanza, hay esperanza. Vamos con lo siguiente. Mira, este video yo lo quiero poner solamente como una referencia porque he recibido videos de Perú, he recibido videos de Bolivia, que este es el caso, y muchos más, donde nos hablan de cómo se está enfrentando el AMPA en otros países. Fíjese, Susan. Perdón. Está el policía, lo atrapa, el maleante tiene... Y esto se lo llevan al juez para que el juez vea. Ahí está, el maleante tiene que mostrar la cara, tiene que decir su nombre, su número de cédula, su papá, su mamá, ¿de dónde viene? ¿Lo atrapamos con esto? Sí, va el otro. Entonces, ¿por qué ponemos este ejemplo? Porque yo creo en los derechos humanos, defiendo los derechos humanos, yo creo en el respeto al debido proceso, pero siento que de verdad en Panamá nos estamos yendo a un extremo en el que la víctima no tiene ningún derecho y los victimarios los protegemos al extremo. Y eso no es justicia. Bueno, eso sí es verdad. No hay balance. Ojo, me imagino que pasa cuando están con las manos en la masa, ¿no? No estoy diciendo que sigamos las mismas prácticas, pero que nos salgamos de allá donde estamos, que nos estamos protegiendo al ciudadano, a las víctimas. Lo dejo hasta ahí. Corte Suprema, oiga, la Corte Suprema quería hacerles el balance, ese lo tengo acá. Oiga, qué grande que es la Corte. Sí, ese era un hospital. Pero todo eso. Todo eso. Ay, Hugo, ¿usted por qué no me lleva un día a pasear por allá? Sí. En el pasillo. Sí. Y me ha dado curiosidad, mire. Sí. ¿Quiere ir, Nani? Oiga, para decirle nuevo... Pero que no salga ningún magistrado ni nada de eso a saludarles, por favor. No, no, ellos no salen, ellos no salen. Bueno. Sí, 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 ellos no salen. Que sean serios. Sí. Oiga, ayer cerramos con 45 hombres, 20 mujeres aspirando a ser magistrados. Nombres de los últimos así conocidos, déjeme ver... O sea, aquí está, oiga, está Jaime Octavio Abad. Yo no sabía que don Jaime Abad tenía por segundo nombre Octavio. A veces se me hace difícil ubicarlos por eso, para ver qué otro sale aquí conocido. A Wilfredo Saez Fernández también se presentó. A ver, ¿quién más? Ya, así conocidos, a prima fácil que vean. Wilfredo Saez. Sí, él era ex juez, ex magistrado también, sí. Qué bien, qué bien. 45 hombres, 20 mujeres. Mujeres, más... Hugo, ayer quería hacer esto, pero no se me olvidó. Oiga, quedó lo de Benicio. ¿Qué cosa de Benicio? ¿De Benicio Bono? Póngalo, 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 es importante. Póngalo, póngalo, por favor. No nombre es así. Usted sabe que aquí hablamos mucho de la coherencia y cómo a veces hay declaraciones que a uno lo impactan. A mí me impactó ver al señor Benicio Robinson ayer dándole elecciones a la ACP. Sobre contención de gastos. La Asamblea dándole elecciones a la ACP de cómo debe administrar sus finanzas. Y no sé, a mí me... Eso me hacía ruido. Yo no sé a usted si eso le hace ruido o no. No, a mí sí. Porque creo que la Asamblea debe copiar de la ACP y no la Asamblea está en condiciones de darle elecciones a la ACP del manejo de finanzas públicas. Lo triste también es que ahí hay una frase que usa el señor Benicio Robinson que se la están sacando de contexto. Y yo entiendo, de verdad, las críticas y todo, pero cuando usted saca una frase de contexto, eso está mal, eso es mentira. Es decir, una mentira. ¿Qué frase le sacaron? Esa frase de que la educación no rinde dividendos, etcétera, ¿no? Al fisco, etcétera. Eso está sacado de contexto. Es decir, ahí hay una edición, no está la frase completa. Ok. O sea, como no está completa, usted está diciendo una media verdad. Y una media verdad es una gran mentira. En eso sí le damos el favor a usted. A don Benicio. En lo que no le damos el favor es que cuestionen a la ACP cuando, por Dios, alabado sea Dios. No, de verdad. Eso para el lunes. Mire, doctor, póngase aquí, usted ha hecho esto, ¿no? Con la otra mano, Hugo. Claro, claro. Escóchenos. En esta semana que viene, ¿quién gana el pulseo? ¿Juan Diego o Los Malos? ¿Cómo que Los Malos? ¿Se hace? Bueno, los mal portados, pues. Los mal portados han sido otra cosa. Le gané. Pero se cuenta antes, se hace bien. Es que así están Los Malos. Están haciendo trampa. ¿A que La Mala es usted? Ah, ya, ok. Dele nuevo, papá. No, ya, ya. Ahora vamos a lo de verdad. Dele. Usted fuerte, oiga, yo respeto al héroe. Dele, dele. Esta muchacha es fuerte. Yo me voy a dejar ganar. Vamos a la pausa. Eso es cuando se enfrenta a usted a la otra pausa.